Irina, Baeva y Gabriel Soto pierden millonaria campaña y mejor se la dan a Lucero y Mijares. Por no decir la verdad, Irina, Baeva y Gabriel Soto cada vez se están quedando sin marcas que los contraten como pareja. Y todo debido a que los actores se insisten en que están juntos, pero las realidades que hace semanas no comparten en redes sociales su amor. Caso contrario de Mijares y Lucero, quien a pesar de estar divorciados no se separan uno del otro. Desde hace semanas ha circulado el rumor sobre la posible separación de Gabriel Soto e Irina, Baeva, pero la noticia ha sido negada por los actores de Vino el Amor en decenas de ocasiones, supuestamente porque al anunciar su truene perderían un millonario contrato con una reconocida marca de calzado deportivo. Según se dio a conocer, Irina y Gabriel estaban contemplados para ser contratados por una marca de chocolates y la campaña comenzaría a inicios del mes de diciembre con el fin de aprovechar la Navidad. Pero ante la incertidumbre en la relación de los actores, la marca optó por mejor darle la oportunidad a Lucero y Mijares. La noticia le cayó como balde de agua fría a Irina Baeva, quien ya se hacía disfrutando de unas buenas vacaciones en Nueva York con el dinero que ganaría de la campaña. Pero si algo ha quedado claro a lo largo de este tiempo es que la rusa y el mexicano les interesa más el dinero y el qué dirán. Por su parte, Mijares y Lucero acordaron con la marca de chocolates darle un plus a su contrato con un exclusivo concierto, el cual además fue transmitido en los canales oficiales de la marca. Una vez más queda claro que el que se va a la villa pierde su silla. La nueva gira de conciertos de Lucero y Mijares ha sorprendido a propios sextaños, y todo debido a que ni siquiera cuando estaban juntos los intérpretes realizaron una gira de este tipo. Al contrario, constantemente evitaban que se les relacionara, ya que ellos sentían que el público siempre los iba a querer ver en combo. Sin embargo, años más tarde y sin un éxito evidente, los intérpretes del privilegio de mandar no tuvieron más remedio que aprovecharse de las ganas del público de verlos juntos una vez más y sobre todo echar un mano de los rumores que señalan que aún hay algo entre ellos. Tanto Lucero como Mijares han declarado en más de una ocasión que su relación después del matrimonio no era muy cordial, pero por el bien de sus hijos tomaron la decisión de ser vecinos, esto para que sus retoños pudieran estar cerca de ambos. A lo largo de este tiempo los cantantes han coleccionado un sinfín de chistosas anécdotas, las cuales cuentan una y otra vez en sus presentaciones. En 1997, México fue testigo entre la unión de Lucero y Mijares. Dicho evento fue transmitido por Televisa y hasta ahora sigue siendo uno de los momentos más vistos en la televisión mexicana. Pero el cuento de hadas llegó a su fin después de 14 años, así que para Lucerito y Manuelito no es nada nuevo hacer dinero a costa de su relación, aunque ésta haya fracasado. Quizás Irina Baeva y Gabriel Soto deberían tomar como ejemplo el matrimonio de Lucero y Mijares, porque si bien los cantantes no han dado detalles sobre si su unión fue feliz o no, sí han dejado más que claro que pueden seguir generando dinero juntos, caso contrario al de los actores, quienes ni siquiera aprovechan los escándalos de su noviazgo para conseguir trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!